Un día de producción de fotos con Lamur Hace mucho no teníamos producción en estudio por fuera de nuestra oficina lamurosa porque allá nosotros tenemos como varias cosas así que estoy muy emocionada porque hoy vamos a hacer una producción de fotos muy especial que será para nuestra página web así que pronto ustedes también van a estar viendo estos cambios en una página web nueva y tendremos unas lamurosas de modelos espectaculares además por acá está nuestro equipo, por allá está Santi y Carlitos hola los está tapando ese difusor por allá atrás porque no lo podíamos llevar atrás, se nos dañaba entonces bueno les voy a estar como mostrando todo yo hoy voy a estar de, vea pues les cuento en lo que me metí pero yo lo voy a lograr Santi esta muerte de la risa voy a ser maquilladora, peinadora y modelo lamurosa aplausos bueno por qué, por qué les cuento cuando nosotros teníamos producciones en Lamur inclusive en la OFI yo contrataba un equipo pues contratamos una persona que peinara y otra persona que maquillara pero yo siempre he estudiado mucho acerca de maquillaje, de peinado en este caso yo quería encargarme de todo ese proceso como creativo de esa parte de maquillaje como el estilo de las niñas y entre todos como equipo estuvimos eligiendo la ropa ¿cierto Santi? sí elegimos la ropa y pues como lo que íbamos a desarrollar para las fotos que son unas fotos muy limpias entonces quiero un maquillaje muy natural que no se vea cargado con unos productos así súper, súper on point entonces yo les voy a estar como contando todo mostrando lo que voy a hacer con cada una de las niñas y pues también en la producción de fotos así que quédense en este video hola niñas bueno ya llegamos por acá al estudio les voy a mostrar como todo acá estamos organizando ay aquí esa rosa por acá está todo lo del estudio trajimos unos zapaticos obviamente para no desuciar no, don ay sí están creídos por acá tenemos varias cosas por acá es el estudio por acá es el vestir allá se pone la ropa miren por acá llegó nuestra primer modelo ¿cómo te llamas? mi nombre es Manuela estoy súper feliz de estar aquí mirenla cómo es de linda y además ella había estado con nosotros ¿hace cuántos años Manu? también que más de cinco sí hace cinco años Manu ya había sido modelo lamurosa y siempre hemos estado en contacto por acá ya tenemos todo listo preparado organizando para empezar a maquillar a Manu entonces ahorita les voy a mostrar cómo nos queda esta hermosa mirenle ese cabello tan espectacular me encanta ¿cómo estás? ¡Maca! 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 estoy conozcerte bien ¿y tú? ¿cómo te fue? y Valen ¡Maca! yo soy Valen ¡Maca! vean qué hermosas mujeres hay acá hoy en Lamur ya estamos acá por la segunda ¡vamos! ¡vamos! miren por acá estoy con Melanie por allá está la mamá ¡hola! Valen y Maca nos falta Maca para maquillar y peinar listo muéstrame a ver yo la veo vale me encanta ya tengo acá otra ay 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 está hermosa preciosa me encanta está trabajando ya vamos con ella ¿cómo va el registro? sí tienes que mirar ¡hola! ¡hola! estamos por acá en nuestro vlog Lamuroso y ya vamos a terminar de peinar a nuestra última modelo guapa ¿cómo van niñas? ¿cómo van viendo las fotos? ¡súper! ¿cómo estás? ¿me han gustado? demasiado increíble cariño vea saludé para ahí el tubo holi hola vienen por la cámara digan Chaito pues está parte del vlog ¡hola! 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 cuando me moro ya sí lo seciono por partes de hipoclipo en cada metro este es por fuerte o por rápido en el tempo es como por cada metro miren las ondas tan espectaculares que me hizo Dani Dani la murosa Dani la murosa y ya sigue Maca por onditas ¡ay no! o sea miren miren ese rostro danos rostro espectacular no la cabeza en el maquillaje bien he corrido por acala de las medias las medias de la muri para unas superotras nos vemos ¡chao Manu! ¡chao! estas medias son demasiado top top me encanta wow no es que ya la da sí y la pinta ¡uy! me encanta definición las ondas las medias de la muri sí porque ella yo le había hecho las ondas pues con pinza pero le acabé de poner las medias y se le definieron más ¿cierto? mucho mucho ¿cierto Dani? divina me encanta super preciosa con el polímero 10 de 10 sí uff me encanta ese cabello tan lamuroso wow 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 lo logramos niñas lo logramos y sí me tocó hacer un segundo día de vlog de fotos porque el primero no me dio tiempo de nada niñas estuve muy ocupada entonces hoy tenemos día de fotos número 2 yo voy a hacer la modelo solamente hoy porque no me dio tiempo el otro día porque hice varias cositas entonces les voy a mostrar ¿qué es lo que estoy haciendo? primero me estoy organizando ya me acabé de secar el cabello me voy a planchar como las partecitas de arriba las raíces y acá tengo una mascarilla con vitamina C una mascarilla con vitamina C para hidratar mi rostro ya me hice masajes después de esto me voy a poner el hielito y continuamos con nuestro cabello acá lo que hago es pulirme un poquito esta parte delante con la plancha obviamente primero me puse termoprotector del amor que es súper importante que es este y protege lo máximo de la plancha el secador y el rizador ahora ya me voy a quitar la mascarilla para que los bordos acá del cabello no me vayan a quedar con grasa voy a coger una toallita coger tónico de rosas y me voy a limpiar que se me seque como al natural y ya luego acá si paso un poquito la plancha voy también a pasar el tónico por todo mi rostro para evitar excesos de producto porque hoy tengo unas fotos entonces no quiero que quede muy grasoso el rostro como me voy a hacer un maquillaje voy a pasar el hielo este es un tarrito de agua micelar y lo que hice fue ponerle agua y ponerlo siempre en el congelador entonces me sirve muchísimo porque aísla el frío y no quema la piel entonces lo uso como un rodillo bueno sigo acá con mi blog ya me maquillé soy lista bueno no estoy lista me falta ponerme la blusa pero ya están terminando acá unas fotos que necesitábamos de producto ay no miren me encanta esperen yo les muestro por allá están los productos lamurosos divis divis y les voy a contar que jose utiliza obviamente todos los productos de lamur él para peinarse utiliza el tratamiento de día y el polímero para que su cabello quede precioso por allá está haciendo caritas para que los hombres lamurosos también usen todo el amor así que cómprenle a sus esposos niñas recuerden que ya estamos en RUFE para que ustedes puedan hacer sus compras internacionales llegan a muchos países del mundo en Europa en Estados Unidos en Ecuador bueno ustedes ingresen a RUFE aquí abajo les voy a dejar el link para que ustedes vayan y chismoseen todos los productos lamuros los pueden comprar ahí y también ya estamos en Amazon con los cuatro productos lamurosos polímero fatsblower exfoliante y bio elixir así que espero que ustedes los compren vamos a comer que delicia pero se ve provocativa y eso está muy rico se está esperando como para no quedar mal yo pedí lasaña con platano maduro y voy a comerme un pedazo de este sabor estamos cenando ya después de la producción de fotos muchísimas gracias obviamente por ustedes estar conectados con nosotros nos vemos en un próximo vlog lamuroso espero que este les haya gustado un poquito de lo que les grabé estuve siempre como maquillando tuve bastantes tareas me encanta eso a mi me fascina y bueno espero que a ustedes también les haya gustado nos vemos en un próximo video recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba la multutorial y también en nuestro canal de youtube acá suscríbanse compartan este video guárdenlo y comentenme que tal les pareció esta producción de fotos que yo a lo último pude estar estoy super feliz también por eso nos vemos en un próximo video chao